Hoy vamos a ver cómo determinar la fórmula mínima de un organismo vivo, en este caso una bacteria, a partir de la composición porcentual. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero analizar la composición porcentual y luego calcular el número de moles para cada elemento. En este caso lo primero que tenemos que hacer es recordar los pesos atómicos. Entonces los pesos atómicos o pesos moleculares son los siguientes, el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1 y el nitrógeno pesa 14. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el número de moles. Recordemos que el número de moles es igual a la masa entre el peso atómico o peso molecular. Entonces, moles para el carbono. Entonces tenemos 48 entre 12. Esto toca a 4 moles para el oxígeno. El oxígeno tenemos 32 entre 16. 6. Toca a 2. Toca a 2. El hidrógeno. Moles para el hidrógeno. Tenemos 8 entre 1. Toca a 8 moles para el hidrógeno. Tenemos 11.5 entre 14. Esto es igual a 0.82. Entonces, podemos escribir la fórmula ya directamente a partir, como es un organismo vivo, lo usual es escribir el chorro. Así tal cual. Entonces, carbono tenemos 4. Hidrógenos tenemos 8. Oxígenos tenemos 2. Y nitrógenos tenemos 0.82. Lo usual es dividir entre el número de carbonos para dejarlo únicamente en 1. Entonces, quedando de esta manera. 4 entre 4 toca a 1. 8 entre 4 toca a 2. 2 entre 4 toca a 0.5. Y 0.82 entre 4 toca a 0.205. Entonces, el 1 ya no lo escribimos, pero queda de esta manera. Ahora, para determinar los números de oxidación, debemos recordar que la suma tiene que dar 0. La suma de cargas. Entonces, para eso, también tenemos que recordar que el nitrógeno en los seres vivos usualmente se encuentra en forma de amina. Eso significa que va a tener normalmente una valencia aproximadamente de menos 2, a menos que el problema nos diga otro caso. El oxígeno tiene una valencia también de menos 2. El hidrógeno también tiene una de 1. Entonces, este, su valencia es menos 2. También este va a ser menos 2. Y este va a ser más 1. Casi siempre el número incógnito va a ser el carbono. Entonces, la suma de cargas me tiene que dar 0. Entonces, menos 2 por .2 toca a menos 0.41. Menos 2 por .5 toca a menos 1. Y 1 por 2 toca a más 2. Entonces, 2 menos 1 toca a 1. Menos .41 toca a .59. Entonces, la valencia del carbono en este caso es menos 0.59 para que la suma de cargas de 0. Así es como determinamos el número de oxidación en la fórmula mínima a partir de la composición porcentual que se nos muestre para un organismo. En este caso es una bacteria, pero bien puede ser una célula vegetal, una célula animal, una levadura o cualquier otro organismo, casi siempre toda la fórmula de la vida, es el famoso CHON. Y de preferencia se escriben en este orden los elementos para facilitar los cálculos. Y bueno, es todo por el momento y muchas gracias. 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 Gracias.